El Gobierno de Nuevo León, a través de la vía de alimentación que preside la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se suma para atender y liderar la estrategia integral para buscar erradicar el hambre, reducir el desperdicio de alimentos y lograr la autosuficiencia alimentaria denominada Hambre Cero. Entonces nosotros lo que hicimos de entrada fue focalizar, entender muy bien dónde estaba la problemática, creamos la nueva política social de la nueva ruta, toda una estrategia que ya conocemos, que obviamente su primer parada era la carencia alimentaria. Ahí focalizamos nuestros esfuerzos, entendimos que la mayor parte de la población que se encontraba en carencia alimentaria estaba en la zona metropolitana y en el sur del estado. De acuerdo a cifras proporcionadas por la misma Secretaría y con datos de la mediación de la pobreza, elaborada por el Coneval en 2020, más de 430.000 personas no podían adquirir una canasta alimentaria. Se crearon 12 comités de trabajo, en donde participan más de 90 empresas donantes, más de 1.800 voluntarios, en donde participan las cuatro universidades, en fin, es todo un andamiaje que realmente se puso al servicio de tres pilares fundamentales. Primero, había que atender las necesidades alimentarias de las personas que más lo necesitan, particularmente las infancias, las adolescencias, las mujeres y las personas mayores. Segundo punto, había que reducir la cantidad de desperdicio que existe en nuestro estado. Y ahí, obviamente, rescatar lo más que se pudiera para poder utilizar ese alimento y poderlo distribuir en esa población que más lo necesita. Y tercer pilar es la autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo podemos lograr desarrollar capacidades y habilidades en las personas que sí están en edad de trabajar para que puedan autoemplearse, para que puedan tener un empleo de calidad y puedan salir de esta circunstancia de pobreza alimentaria? La nueva ruta busca que las personas reciban una atención integral, tengan acceso a una mejor alimentación y servicios de salud, además de mecanismos de vinculación laboral, capacitación y capital semilla para el emprendimiento. El primer renglón, que es el de la atención a personas en apoyo alimentario y orientación alimentaria, hemos podido atender a 250.000 personas en el estado. Con esta estrategia, más de 2.400 personas han sido beneficiadas por proyectos productivos y 25.000 con acompañamiento para la vinculación laboral y el emprendimiento. En los datos que arrojó Coneval en este 2022, pudimos reducir la pobreza extrema en un 50%, pudimos lograr que más de 500.000 personas pudieran mejorar su situación con respecto a que se encontraban por debajo de la línea de pobreza por ingreso y pudimos bajar la carencia alimentaria, que se encontraba en un 14% a un 11%, tres puntos porcentuales la carencia alimentaria en Nuevo León. Hambre Cero es una sólida estrategia multisectorial y transversal, única en México, que cuenta también con el acompañamiento de aliados internacionales. Pues con todas esas acciones y más que estamos implementando en la nueva ruta y particularmente con la estrategia Hambre Cero, lo que queremos es que juntos y juntas con esta gran causa podamos convertir en Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.